Hoy, en Gourmet, Grecia, seguimos en Creta. Junto a Eftigía, conocemos más recetas típicas de la región. Visitamos el mitológico templo de Knossos y su minotauro. Y no se pierdan a uno de los mejores personajes del viaje. Creta, la isla que dio origen a la dieta mediterránea, tiene mucho más para ver. A sólo 22 kilómetros de Jania, sin duda la ciudad con más encanto de la isla, encontramos Scutelonas, un pequeño pueblito que hoy está de fiesta. Y como todo festejo griego, hay comida, mucha, mucha comida. Hoy se conmemoran San Pedro y San Pablo. Y a pocos kilómetros de acá, luego de la celebración en la iglesia, mucha gente va a ir a lo de Eftigía, que es una gran cocinera del pueblo, a probar los manjares que va a hacer para esta celebración. Los minutos corren, el tiempo pasa y Fijia tiene que correr porque vienen todos. Me aguelevo 50 años y el magozín lo tengo 27. Hace 50 años me cociné, hace 27 que está en este lugar. Y esta fiesta hace cuánto tiempo? 27. ¡Ah, un montón! 27... 27... 27 años. Y me magoíriso aquí. Y qué vamos a hacer, dacos vamos a hacer? Dacos, paxamadi, con tomata, lato y mezitra y galles. Dacos, tiene poli oreo, tiene crítico, cazaro crítico, poli calor, que es el higiene. Bueno, vamos. Fede que tu tomata yo hago. Dacos. Esto es lo que más vamos a ver. En todos lados, tostaditas, ya secas, bien secas. Aprovechan la harina, aprovechan el tomate, aprovechan todo. ¿Este tomate está rallado? ¿Quién es? Tomato, hecho puré, sin piel, fundamental. Y lo que tiene es que el pan está bien, bien seco, no es que está tostado nada más. Queso de cabra suave, tierno. Ahí va. Con la mano, la mano. Ladi. Riganim, alati. Sal y orégano. Elites. Elitas. Elites. 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 Aceituras. Ellas. Y listo. Domato. Domato. Cremidi. Cebolla. Piperilla. Morrones. Ladi. Aceite. Alati. Sal. Piper. Pimieta. Y patala. Y nada más. Eso. Y este espera para ir al forno. Espera. En taxi, metad del forno. Ok. Y este, ¿qué tiene adentro? Ladi. Ah, un poquito de aceite. ¿Qué tiene adentro? Es mi cifra. Mi cifra, otro queso. Queso, mi cifra. Que son los mismos pimientos que nosotros usamos para hacer en vinagre. Mi cifra y nada más. Furno. Furno. En esta cacerola tan alta que hay acá, está la carne de cordero con hueso, con todo, hervida en agua, con ajos enteros. Y acá vamos a agregar el arroz. Lo que van a hacer es lo que ellos le dicen, un pilafi, que es un arroz cocido en el mismo caldo donde está la carne. Mesías, vamos a agregar el lugar donde está el maíz de una otra cacerol. Vas a agregar el rizón, que es muy bien, y vamos a agregar el marido. Y vamos a agregar el maíz de una cacerola de maconcola. Y vamos a agregar el maíz de un rojo. La carne de un oeste es lo que le va a pegar un poco. Obviamente, con toda la carne le va a pegar un poco la grasa. Pasan cosas para allá Porque llevan, traen Ponen en la heladera Y yo mientras Están preparando para calentar Están todos ayudando Todo el mundo trabaja Me dieron a probar esta torta Es una torta que se prepara especial Para esta celebración Para San Pedro y San Pablo Tiene gusto como a pan dulce Sin frutas secas Sin nada Esta torta se llama Artos Muy rica Mmm Polígono o Artos, eh Polígono o Artos Cuidado ¿Como Kulura? ¿Cae, o bred? Aquela es el cual Un chico de la niña Cuando se trata de la niña Aquí la mañaca Otro es un chico de la niña El chico de la niña El chico es un chico En el chico de la niña En el clio de la niña El chico de la niña ¿Cuáles son los ingredientes? Alebre Alebre Lave Aceite Azúcar Zájari Collado Y mastigo Ok, es un pan especialmente para celebraciones en algunos casamientos y quiere que me lo lleve de la Argentina Es un trabajo hermoso, miren este moño 11 horas lleva a ser esta preciosura Ok, y se ganó 3 premios con este pan hermoso Poli y Esgaristo ¿Gardeña o jazmín? Gardeña Gardeña, gardeña Mmm, linda la gardeña Los minoicos eran originarios de la isla de Creta Este palacio, el palacio de Gnosos, fue su mayor construcción edilicia en la historia La civilización fue arrasada completamente Lo que quedó es lo que vemos ahora Las bases de una construcción bastante impresionante para la época Es de mármol, tiene pinturas, usaban colores para pintar, para tiñer las ropas también Y lo que quedó fue solamente las bases de las columnas de mármol Que da un poquito de cosas que tengan casi 4.000 años El palacio tenía 1.500 habitaciones No las construyeron todas al mismo tiempo Por eso parece ir forma de laberinto Porque se fue haciendo por partes 4.000 años de antigüedad tiene Y había cosas que tenían hasta 5 pisos 5. Había un ala de la reina y un ala del rey No solamente en eso eran parejos Entre lo femenino y lo masculino Sino que hacían unos rituales Con los toros en cierre de unos juegos Donde los agarraban de los cuernos Y tenían que dar una vuelta por arriba Nunca matándolos porque eran sagrados La iconografía del toro la vemos repetida En lo que quedó En las calles de Restimno se esconde A la vista de todos Uno de sus mayores tesoros Giorgio Muy temprano en la mañana Nos invitó Giorgos y Catrina Que son una pareja de unos viejitos divinos Y él hace la masa filo A la manera tradicional Amado ¿Alebre, eladio y eladio y eladio? ¿Cuánto? Ojo y eladio Ojo y eladio Alebre, eladio, eladio ¿Alebre, eladio, eladio y eladio? ¿Y harina? ¿Cómo decís? Nosotros decimos almidón de maíz ¿Sí? ¿Maíz? ¿Maíz? ¿Asto? ¿Edo? ¿Mucho? ¿Megalo? No problema ¿Misí hora? Y después la va ¡Ah! ¡Media hora de reposo! No más grande que eso Ok, es como una medida que tenés Te famines una hoja allí Ah, porque si no se te expande mucho Ahora vamos a tapar La exo ¡Exo! Afuera con esa Poli oreo, Georgios Se está mirando al espejo Lo voy a matar de lo lindo que es ¿Querés que te abroche? Así Y así Oreo 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 Esta es la parte más difícil La estirada manual Dios santo En la vida Esto no me va a salir nunca Venía amigo, ayuda Traba tú Ligo 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 Mira acá te vayas Ahora sí Ahora me dejo Ahora me dejo Antes no me dejaba Pasito Si la rompo Me voy a poner a llorar La masa filo la trajeron los venecianos La casa del Es muy antigua Y viven acá hace muchísimo tiempo Y la tradición se fue pasando Y se sigue pasando ¿Cómo te llamás vos? Yo soy Narda ¿Vos? Stel Stelis Stelis Maxi Es increíble ¿Oreo? Poli Oreo Es muy finita Muy finita Pero es bastante más resistente de lo que parece Se me escapó Giorgios otra vez Les cuento Cuando llegamos Tenía llorcitos Y no camina así Que va caminando despacito Corre Va corriendo al fondo Busca la masa Volvía corriendo por acá Yo cuando lo vi dije Que lindo el viejito Va caminar despacito No Con el calor que hace Corre más que yo ¿Te ayudo? Vení Vamos Acá Wow Estás muy rápido Muy rápido Lazo Lazo Producto terminado Ya parece como un papel de seda Lo agarro así Lo arrugo así Lo agarro un bollo Lo reboleo Y está impecable Mirá Es transparente Eso quiere decir Que es de buena calidad No paras de morder Capita, capita, capita Capita, capita Es crocante todo el tiempo Giorgios es una de las dos personas Que todavía hacen la masa filo Y el cadaif De esta manera A la manera tradicional Completamente a mano Desde cero Él Y su hermano No mucho más Alevri Alevri Harina Nero Agua Maíz Almidón de maíz Ligo alati Y un poquito de sal Y lo mezcló Mezclás bien Pero queda líquida Y esto tiene calor Tiene calor Rápido Y los hilos se hacen más finitos Y abre el surtidor Y se van haciendo los hilos finitos Que son estos No tenía idea Cómo hacían estos dos ¿Tich? ¡Tich? ¡Teliz! Delicio 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 Yo me quedo con Giorgios Y seguimos recorriendo Creca Laristó Para Carlos Para Carlos Me encantó Y seguimos recorriendo Creca Cuando tengo que visitar Una ciudad pequeña Y antigua En este caso Recimno Estamos en el corazón De la ciudad vieja Estamos en un edificio Que en su momento Toda la manzana Fue monasterio ¿Qué ventajas tiene esto Al día de hoy Transformándose en un hotel? Estas paredes Son frescas naturalmente Hace muchísimo calor Si no estaríamos encerrados Con aire acondicionado Con paredes finitas Y estamos en un monasterio antiguo De 700 años Al aire libre Y muy fresco Nos vamos a encontrar Nos vamos a encontrar en Recimno Con dos tipos de cocinas Una cocina de puerto De mar Y por el otro lado Con la cocina de montaña Corderos Chanchos Ahumados Hoy En este lugar fresco Y antiguo Vamos a probarla de montaña Cordero relleno Está envuelto En hojas de parra Adentro tiene Queso Graviera Y feta Vegetales Arroz con hierbas de montaña Las hierbas de montaña Uno va por la montaña Caminando Y lo que encuentra Como arbusto Yuyo Es Menta Melisa Romero Tomillo Como yuyo natural Todo eso se aprovecha Tanto para infusiones Como para la cocina Cocciones largas También Vean como se deshacen Hierbas, manteca Harina Estamos en el comienzo de verano Fin de la primavera Lo cual significa Que es cuando los corderos Mejor están Así que tienen una carne Tierna Pero con fibra Muy poca grasa Y muy sabrosa El plato que tengo aquí adelante Es un plato típico De részimno Pero con ingredientes Todos griegos Y muy tradicionales Este es un cerdo curado Este si es local Solo se hace en részimno De esta manera Está curado con hierbas de montaña Locales Vinagre Y luego se ahuma Y queda esta especie De fiambre bien curado Por fuera Concentrado No es demasiado fuerte Ni demasiado ahumado Es bastante suave el sabor Este que parece queso blanco Es crema de cabra Crema de leche de cabra Batida Es muy cremosa Muy cremosa Espesa Un poquito salada también Y le vamos a poner Un pedacito Del fiambre Y lo bajamos Con vin santo Puede ser una picada Para empezar una cena Para hacer un tentempié Como se dice Si no en el hotel Lo que hacen es agarrar Todos estos ingredientes Tradicionales Y los transforman En un plato Que sirve como entrado Como metze Que es Los mismos ingredientes Que vemos en la mesa Vin santo La crema de leche Y el cerdo Salteado en la sartén Sin nada Sin sal Sin nada Lo que se consigue Es que el vin santo Al mezclarse con el queso Y no lo tomemos En etapas Digamos Queda como más dulce Y hace más suave El ahumado del cerdo El ahumado del cerdo De ei Creta es finita y larga. La ciudad de Jañá es muy, muy antigua. Tiene la parte amurallada, la parte vieja. Todavía vemos cosas turcas. Se notan las influencias de paso que tuvo este lugar. Como toda ciudad antigua, tiene una gran muralla que la rodea. Dentro de esa muralla está la parte veneciana, la parte más auténtica. Paredes muy gruesas, calles muy finitas. No entran autos, es mucho más fresco. Y es el mejor lugar para empezar la tarde con el primer uso del día. No entran autos, no entran autos, no entran autos. Venir a ver lo que hacemos nosotros aquí. Este nosotros lo llamamos Carabida. Por lo menos este no te mueve. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Estamos en Cabo Doro, es el lugar que elegimos. Y la verdad que veníamos caminando y dijimos, este, me muestra la cocina, yo como acá. No solamente me muestra el producto, sino que me muestra la cocina. ¿Your name? Flamur. 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 Flamur, ay, tiene un nombre glamuroso. No, Amur, Flamur. Flamur. Estamos frente al mar, es un puesto de pescadores. Récimo es una ciudad medianamente grande de la isla de Creta. Heráclio es la capital. Récimo tiene una parte vieja. Vayan siempre a la parte vieja. Eviten. En Grecia, la parte nueva de las islas. Vayan a la vieja que ahí no va a fallar nada. Vale. Tenemos gambas, guijandas, carabineros, dorada, pagelo, salmonete. ¿Te gusta salmonete? Sí, me gusta. ¿Te gusta todo? Este quiero yo igual. Ok, langusta. Hola. ¿Puedo decir hola a ti? Porque eres coca y me coca. Yo soy Narda. ¿Tú eres coca? Sí, soy coca. ¿Tú eres coca? Sí, soy coca. ¿Te cambiaste tu trabajo? Un poco. Ahora estoy en un show de cocina. Yo he hecho tu trabajo por 10 años. Y he cambiado. Estoy coca ahora. Y he hecho lo contrario. He coca por 10 años y ahora he cambiado. ¿Puedes hacerme aquí para ir a tu casa? ¿Puedes cambiar ahora? Eso es muy bueno. Ahora vas a coca para mí. Ok, me dice que trabajó en televisión 10 años. Campeón de trabajo y yo hicimos comer lo mismo. Animatores, televisión. That's very good. Y la vida es así. Lo más importante de Grecia es la gente. En el próximo programa recorreremos el mitológico Peloponeso. Cocinaremos el clásico de la zona. Pulpos. Encontramos que el atardecer más lindo del mundo no está en Santorini, sino en Limeño. Descubrimos la madre de todos los olivos. Recorremos calamata y la aceituna más famosa. Para comunicarse.